Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de UMUE. En esta oportunidad vamos a repetir un tema que hicimos hace un poquito más de un año, que es la reanimación en el embarazo. ¿Por qué repetirlo? Porque mientras más veces nos enfrentemos, al menos desde el punto de vista teórico, a este tema, mejor preparados vamos a estar para atender a las embarazadas que nos toque en la práctica clínica. Tanto si son médicos, si son enfermeros, si son técnicos, etc. Porque esto, como bien hemos dicho en muchos otros videos, es un trabajo de equipo. Por lo tanto, si gran parte del equipo o si varias personas del equipo entienden qué es lo que estamos haciendo y por qué lo vamos a hacer, es más probable que el resultado sea bueno y que su experiencia en el servicio de urgencias sea mejor. Y vamos a hablar de reanimación en el embarazo y cómo estar preparado. Tema que particularmente me gusta mucho. Cuando hablamos de embarazada, la mayor parte de la gente normal, no como nosotros que somos subnormales o anormales para muchas cosas, tiene esta sensación como de felicidad. El embarazo es una etapa bonita dentro de la vida de las personas. En general, sé que existen casos especiales, pero en general es una buena noticia. La gente se alegra cuando hay una mujer que está embarazada. Por lo tanto, cualquier cosa que entra a romper esta felicidad o a que el curso de este embarazo deja de ser feliz por alguna amenaza, y ojo que no tiene que ser solamente una amenaza real, basta que la paciente embarazada considere que esto es una amenaza, como por ejemplo, está con dolor, que sangró un poco, más al final del embarazo que perdió un poco de líquido, que no siente la guagua, cosas que todos sabemos que lo más probable, si uno mira las probabilidades nomás, es que esa embarazada no tenga nada y se vaya para la casa. Eso es lo que pasa el noventa y tanto por ciento de las veces. Pero la embarazada no lo sabe. Y entra a alterar este estado de felicidad, y eso tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo porque la manera en que uno trata a la paciente embarazada tiene que ser distinta. Es una población de pacientes que es especial. Si bien uno tiene que idealmente tratar bien a todo el mundo, en la población de embarazadas hay que ser particularmente cuidadosos, porque ellas vienen de este período de felicidad, y aquí estamos hablando no solo de la embarazada, sino que el ambiente que rodea la embarazada, muchas veces otros hijos, el marido o el esposo, la pareja, lo que sea, los papás a veces, los abuelos de esa guagua que no ha nacido, es bien complejo el ambiente que se genera cuando hay algo que no sale bien, o que ellos creen que no va a salir bien, o que está amenazando esta felicidad del embarazo. Por lo tanto hay que tratarlas con, no con cuidado, hay que tratarlas con especial cariño. Independiente de que es más probable que no tengan nada, independiente de que muchas veces son más aprehensivas y más ansiosas de lo que a uno le gustaría, independiente de todo eso, la embarazada es una población especial en el servicio de urgencia, y tenemos que aprender a tratarla y a tratarla a ella y al ambiente. ¿Por qué? Básicamente porque si tienen la mala suerte de que la paciente no cayó dentro del 90%, 90 y tanto por ciento que anda todo bien y que en realidad no tienen nada y se van para la casa. Si la paciente cae dentro del porcentaje pequeño de embarazada, que cuando uno la evalúa se encuentra con un feto sin latido, o se encuentra con que el sangrado en realidad fue un aborto y no encontramos embrión y esa congestión gestacional dentro del útero, o que el dolor abdominal en realidad hace una eco y tiene líquido libre en los cuatro cuadrantes. Esta felicidad deja de ser una ilusión de la paciente que está amenazada, sino que efectivamente se rompe, y se rompe de manera brutal. Porque decirle a una embarazada que independiente de las creencias que tengan o no, su feto, su guagua, para la embarazada es su guagua. Y aquí es importante porque las creencias de uno como médico creo que deberían ser menos, o son menos importantes que las creencias de esa paciente. Porque es ella la que tiene la vivencia y hay que tratar a la guagua, el feto, o como quieran llamarlo, como a la paciente le gustaría que la tratara. No sé si me explico. Cuando las cosas no salen bien y uno no estableció una relación de confianza y una relación de cercanía con la embarazada, hacerlo cuando esta noticia mala está ya clara o ya es evidente porque ya la diagnosticamos, es imposible. Uno no puede volver atrás y decir, ah ya, entonces ahora sí voy a tratar bien a esta mujer, o ahora sí la voy a tratar con más cariño, con compasión, porque el resultado que tiene es malo. O sea, la percepción que tiene esa paciente va a ser mala y si ustedes son los que le dan la noticia más encima, va a ser peor. Por lo tanto, esfuércense por tratar bien a la paciente y sacarla de este estado. Ahora, tenemos que encontrar un equilibrio, porque si bien está a lo de felicidad que tiene la embarazada, cuando realmente están enfermas, para nosotros se transforman en esto, se transforman en una pesadilla. La embarazada enferma es una pesadilla desde el punto de vista fisiopatológico. Todos los cambios, o la gran mayoría de los cambios que van sucediendo durante el embarazo, están pensados para que este organismo, que es el de la mujer, sea capaz de mantener y alimentar a un segundo organismo que va creciendo y cuyas demandas metabólicas van creciendo también. No está pensado para que la embarazada salga de la calle, la atropellen y tenga un choque hemorrágico. No está pensado para que la paciente embarazada haga una pielonefritis y esté escéptica de foco urinario. Y vamos a ver cómo cada uno de estos cambios deberían alterar lo que hacemos con las embarazadas. Y debería ayudarnos a entender de por qué tenemos que actuar de manera distinta con la embarazada enferma. Primero, desde el punto de vista de vía aérea, las embarazadas tienen una vía aérea edematosa, que es muy friable, por lo tanto, cualquier manipulación que tengamos que hacer de la vía aérea a una embarazada, tenemos que saber que va a sangrar. ¿Cómo hacemos y cómo relaciono esto con la práctica? Es que probablemente, si tengo que intubar una embarazada, que está en paro, que está choqueada, etcétera, por alguna razón, no voy a usar un video laryngoscopio, porque la probabilidad de que se me manche con sangre es bastante más alta. Voy a usar un operador experimentado. Alguien que no meta el laryngo de manera tan bruta, sino que vaya despacito, tratando de generar la menor cantidad de lesiones posible, y por lo tanto, la menor cantidad de sangrado posible, y facilite mi visión. Los pacientes tienen una reserva funcional, sobre todo hacia el fin del embarazo, extremadamente disminuida. Menos del 25% de lo normal. ¿Y por qué es esto? Porque a medida que va creciendo el útero, van subiendo los diafragmas. Por lo tanto, el volumen pulmonar que tienen las pacientes embarazadas, es menor. Tienen una capacidad de reserva funcional, una reserva funcional, extremadamente disminuida. La compliance torácica también va disminuyendo. Necesitan realizar más trabajo para algo tan simple como respirar. ¿Por qué? Porque van creciendo las mamas. Por lo tanto, para lograr movilizar las mamas, que después van a ser las que van a alimentar al crío, tienen que hacer más gasto de energía. Desde el punto de vista de coagulación, sobre todo hacia el último tercio del embarazo, tienen alto riesgo de enfermedad tromboembólica. Y aquí un paréntesis desde el punto de vista de las causas, o de por qué se enferman y de qué se mueren las embarazadas. Acuérdense que hoy en día, las embarazadas van siendo cada vez más mayores. Y por lo tanto, con mayor prevalencia de enfermedades de gente mayor, como hipertensión, como diabetes, enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, la principal causa de mortalidad materna, hoy en día, en países, en vías de desarrollo, en países desarrollados, son las causas cardiovasculares. Ya no son las relacionadas con el parto, no son las hemorragias, no son las infecciones, es la causa cardiovasculares. Recuerden que la mortalidad de las embarazadas, o sea, durante el embarazo, es baja. La mortalidad materna es muy baja. Por lo tanto, es un evento que es raro. Pero de las que sí fallecen, la mayor parte de ellas son de causas cardiovasculares. Desde el punto de vista circulatorio, el gasto cardíaco inicialmente está aumentado. ¿Por qué? Porque se produce este desbalance entre el volumen circulante efectivo y los elementos figurados que van circulando adentro del torrente zanquíneo, de ese volumen circulante efectivo. Eso explica la anemia fisiológica. Donde aumentan el volumen, pero no aumentan la cantidad de glóbulos rojos. Por lo tanto, tienen menor capacidad de transporte de oxígeno. Tenemos el útero, que hacia el final del embarazo se lleva hasta el 20% del gasto cardíaco. Hasta el 20%. Recuerden cuando hablamos de un paciente séptico, decimos que los músculos respiratorios se pueden llevar hasta un 25% del gasto cardíaco. Por lo tanto, suena una buena estrategia y una buena intervención el intubar a ese paciente para permitir que ese 20%, o sea, 25% del gasto cardíaco que se está yendo a los músculos respiratorios se redistribuya en otras partes. En el embarazo, y en un embarazo normal, no en una embarazada enferma, el útero se lleva el 20% del gasto cardíaco. Lo que significa que tiene la embarazada un 20% menos del gasto para distribuir el resto de sus órganos. Taquicardia y hipotensión fisiológica que si bien no nos producen ningún problema per se, sí producen problemas en el flujo de pensamiento. Porque gran parte de los médicos que evalúan y que evaluamos a estas pacientes, cuando nos encontramos que está taquicardia y hipotensa, la respuesta natural, si la paciente no está evidentemente muriéndose, es que es normal. Es normal porque está embarazada. Pero ojo, porque cuántas de estas es normal porque está embarazada, o cuántas de estas están sépticas, o si han tenido un trauma menor, algo está sangrando en el fondo. Y está en un shock oculto, un shock inicial, un shock compensado. Pónganle como quieran, el concepto es el mismo. Donde la manifestación inicial solamente es taquicardia y hipotensión. Tenemos además, no se nos olvide, nuestro amigo el feto, que aparte de llevarse a su casa, al útero, el 20% del gasto cardíaco, tolera pésimo la hipoxia, la hipercarbia y la acidosis. Lamentablemente, estas tres condiciones se producen en forma precoz en el feto. ¿Qué significa esto? Que cuando la mamá ya está evidentemente enferma, el feto lleva sufriendo mucho más tiempo. El organismo, si bien el organismo de la madre, trata de alimentar a su organismo hijo que está creciendo, cuando las cosas no andan bien y cuando hay problemas, las embarazadas todavía tienen sistema adrenérgico. Por lo tanto, se va a producir una redistribución de flujo y muchas veces esa redistribución de flujo hace que este 20% del gasto cardíaco que se va al útero disminuya de forma importante. Y el feto, lamentablemente, no tiene muchas maneras de compensar él. Es completamente dependiente de lo que la madre le entrega a través del cordón y la placenta. Por lo tanto, si tengo menos flujo hacia el útero, el que empieza a sufrir es el feto. Y cuando la mamá está evidentemente hipóxica, evidentemente acidótica, desde el punto de vista metabólico, porque está choqueada, e hipercárbica, el feto lleva mucho más tiempo en esas condiciones. Y lamentablemente, el feto tolera muy mal esta condición y sabemos que bastan cuatro o cinco minutos de hipoxia para que un feto, lamentablemente, quede con parálisis cerebral. Y hay otros cambios que pueden influir en el fondo, como el pH gástrico, el consumo metabólico de la embarazada está basalmente aumentado. Y fíjense que hemos hablado de la embarazada normal, de lo que es esperable para un embarazo normal. Agréguenle a esto una embarazada enferma, una embarazada choqueada, una embarazada sangrando, una embarazada séptica. Ninguno de estos cambios le ayuda para tolerar mejor este estado de enfermedad al cual está sometida. Por lo tanto, toleran de manera muy pobre los estados de shock y los estados de hipoperfusión. Esta curva, desde el punto de vista, la hemos mostrado en varios videos y cada vez que la muestro, digo, la hemos mostrado en muchos videos porque es así de importante. En el eje de las X tenemos el tiempo de apnea y en el eje de la Y la saturación. Todos sabemos que la curva de saturación de la hemoglobina alrededor del 90%, entre el 92, 93% tiene el punto de quiebre y que avanzado, pasado los 90%, la caída, el ángulo de caída es muchísimo más grande. Por lo tanto, entre que yo, o sea, ¿cuánto me demoro en desaturar? desde 90% a 70% es muchísimo menos de lo que yo me demoro de desaturar entre 100% y 90%, básicamente por la forma que tiene la curva. Así es un adulto normal, aquí al costado derecho de la diapositiva, un adulto normal aguanta hasta 8, 8 minutos y medio antes de que la saturación caiga de 90%. Ya hay una vez que bajamos de 90%, sabemos que todo lo que viene para adelante es un desastre. El adulto enfermo, fíjense, nos da tanto tiempo, pero igual tenemos 5 minutos de apnea en un adulto enfermo, un adulto choqueado, por ejemplo, un adulto séptico, bien, bien preoxigenado, nos da tiempo para manejarnos. fíjense, un adulto obeso enfermo, nos da menos de 3 minutos en cuanto a que su saturación caiga del 90%, y la embarazada de término, o la embarazada de tercer trimestre, está más, y es equivalente más o menos al adulto obeso enfermo, y para que la saturación caiga de 90%, es alrededor de 2 minutos de apnea. O sea, incluso, y estos números son con los pacientes bien preoxigenados, si no está preoxigenada, la curva cae mucho más rápido. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que saber. Tenemos que saber que si una embarazada enferma, tenemos que intubarla, en menos de 2 minutos de apnea, la saturación va a estar debajo del 90%, y desde ahí a que esté en 60%, van a pasar 30 segundos. Por lo tanto, ojo con eso porque tenemos que saberlo. ¿Qué otro elemento influye al momento de que la embarazada tolere peor el shock? Y además, que nosotros tenemos que considerar para la reanimación de esa paciente. Es este concepto de la compresión aborto-caba. Esta foto es muy buena porque se ve gráficamente como el feto, que es un feto ya grande, ya de más de 30 semanas, comprime tanto la aorta como la avena-caba. La aorta no es tanto problema, ¿por qué? Porque la aorta es una estructura elástica, funciona a mayor presiones, por lo tanto, tolera compresiones externas. Pero la avena-caba no tolera compresiones externas porque no tiene paredes elásticas, funciona a presiones muy bajas, por lo tanto, si yo la comprimo extensicamente, lo que va a pasar va a ser que el flujo de la avena-caba cae. Y en una embarazada acostada en decúbito cae prácticamente a cero por el peso de la gravedad del útero contra la columna. Y esto es lo que se conoce como compresión aorta-caba, que es un concepto que es de vital importancia entender para justificar un procedimiento como por ejemplo la cesárea perimórter. Hay que entender o la cesárea de reanimación. Hay que entender por qué estamos haciendo las cosas. Y esto es muy bueno entenderlo. Es tanto así que una embarazada normal de término en decúbito supino si uno le mide el gasto cardíaco cae en un 70 o un 80% sana. Por lo tanto ¿qué concepto nos podemos llevar de aquí? Primero que una embarazada enferma no la puede acostar. Y si la voy a acostar la acuesto de lado. Salvo que esté en paro. Y vamos a repetirlo de más adelante pero si está en paro lo que tengo que hacer es desplazar el útero. No poner a la paciente en paro de lado. O inclinada como en algún momento se planteó. Hay que ponerla acostada sobre la espalda pero alguien tiene que desplazar ese útero hacia la izquierda del paciente para permitir que exista retorno venoso. Si yo permito que exista retorno venoso esta caída del gasto cardíaco no es tan dramática porque no tengo nada que me esté comprimiendo la precarga. Por lo tanto espero que los haya convencido de que la embarazada en el servicio de urgencia enferma tiene que ser una pesadilla para nosotros. ¿Por qué? Porque desaturan más rápido el masaje que vamos a hacer es completamente inefectivo por las razones que hemos conversado de compliance torácica las mamas del diafragma que está arriba etc. Tienen menor retorno venoso cuando tengo una guagua de no sé dos kilos que está sobre zapateando sobre mi cava. Tienen el chant del útero que si bien el gasto cardíaco aumenta y la bulemia aumenta no aumenta proporcionalmente al chant del útero. Tienen una paciente que es vía aérea difícil por definición y el estómago lleno. Por lo tanto la embarazada en el servicio de urgencia no es una buena idea porque además lo que hay detrás y lo que va de la mano y lo que hay adentro es una guagua que tolera de manera muy pobre la hipoxia y la acidosis que son dos condiciones que se presentan en forma temprana en los estados de shock sobre todo en el feto. Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cuál es la invitación a hacer con la embarazada? Primero seamos agresivos en el tratamiento y diagnóstico de la embarazada enferma. ¿Qué significa eso? Significa ponerse a hacer cosas y hacer cosas por hacer llenarlas de exámenes tomar no significa ser muy activos y agresivos desde el punto de vista de pensamiento y desde el punto de vista de buscar qué es lo que le puede estar pasando a esta mujer buscar cuál es el problema que puede tener dónde puedo ayudarle y eso puede ser algo tan simple como mira ¿sabes qué? esta tachicardia 110 por minuto no me convence que sea fisiológica del embarazo necesito algo más para convencerme de que esta paciente efectivamente está a 110 por minuto porque está embarazada y eso va a depender por supuesto de por qué consulta de la historia si viene por dolor torácico si viene por tinea si viene por dolor abdominal si tuvo un trauma etcétera pero el punto es considerarlo no hacer un anclaje y un cierre precoz en que la embarazada de término tiene que estar tachicardica porque es parte de los cambios fisiológicos y es lo esperable distinto a esto a 110 por minuto tiene una historia tranquila le pedí unos gases con un láctico que están completamente normales y la embarazada sigue a 100 por minuto bueno es más probable que sea el embarazo y que sea algo fisiológico pero no no antes de un proceso de pensamiento que te obliga a convencerte de que eso es fisiológico que es mucho más seguro para usted y para la paciente a decir de entrada que esto es fisiológico y que es porque la embarazada está embarazada ¿cómo se traduce esto? en las conductas y las conductas que podemos tomar y que habitualmente tenemos muchas o muchas veces tenemos una aversión a tomarla es carga de fluido tomar en contexto de trauma por ejemplo tomar la decisión de utilizar hemoderivado lo más frecuente probablemente que nos vemos enfrentados es el tema de le tomo o no tomo un escáner hoy día discutíamos que en realidad siendo estricto no hay ningún examen que esté completamente contraindicado en el embarazo si tú crees que el escáner va a cambiar la conducta de tu manejo por favor tómale el escáner si tú crees que puede llegar al diagnóstico o a la respuesta de lo que necesita esta paciente por vías alternativas al escáner evítalo alguien puede decir bueno pero ¿cuál es el riesgo real? el riesgo real es muy bajo es muy bajo pero desde el punto de vista de manejo con la paciente todas las mujeres embarazadas saben porque además lo ponemos en carteles porque los tecnólogos hacen que firmen consentimiento y les prometan las penas del infierno si es que no firman los consentimientos para hacerse los escáner cuando están embarazadas o los rayos la radiografía todavía estamos con radiografía entonces la mujer embarazada tiene la convicción de que no se puede hacer un escáner porque es malo para ella es malo para guagua cuando en realidad los riesgos que estamos hablando riesgos reales son de exposición de radiación de un feto que en el último trimestre desde el punto de vista de organogénesis ya está listo hace rato hay ciertos tejidos que no sabemos cómo se van a comportar desde el punto de vista de con la exposición a radiación en niños ojo porque si la exposición a radiación parte desde el prenatal se ha visto que hay mayor incidencia de linfomas de cánceres desde el punto de vista sanguíneo cuando en adultos también se han asociado a esta radiación a cánceres de tiroides y a otros a otros órganos que son particularmente sensibles a la radiación pero en realidad el riesgo para ese momento para ese en ese momento para la embarazada y para la guagua es prácticamente cero por lo tanto si ustedes consideran que hay que hacer el examen porque creen que les va a cambiar la conducta o que la presencia o la ausencia de lo que están sospechando les va a cambiar la conducta por favor háganlo una buena conversación con ella con la paciente con la familia una buena explicación y el explicarles por qué van a hacer lo que van a hacer por qué le van a tomar un escáner de abdomen o una embarazada no les estoy diciendo que no lo hagan nunca no les estoy diciendo que lo hagan con todas les estoy diciendo que evalúen caso a caso pero que no dejen de pensarlo por el hecho que esté embarazada es seguro tomar las imágenes siempre y cuando ustedes crean que va a tener alguna diferencia porque además va de la mano con la regla de oro cuando nos enfrentamos a la paciente embarazada y cuando nos enfrentamos a la paciente embarazada la regla de oro que no se pueden olvidar jamás es que la única manera que tenemos de ayudar a esa guagua es tratando a la mamá la única manera de ayudar al feto es tratando a la madre por lo tanto si yo tengo que atender a una paciente o me encuentro con una paciente que está a la evaluación primaria inestable dentro de una evaluación primaria no debe estar la evaluación del feto si la paciente está efectivamente y evidentemente choqueada evidentemente enferma si la paciente está en paro la evaluación del feto no tiene ninguna prioridad y no es porque seamos malos y que no queremos y que putz nos va a tener encima los probíes es porque no tengo nada que hacer si es que ese feto está sufriendo no hay nada que yo pueda intervenir al feto lo que tengo que hacer es tratar de revertir la situación clínica de la madre para que a través de eso el feto mejore o la guagua mejore la única manera que tenemos de llegar al feto es a través de la madre por lo tanto traten bien a la madre tratenla bien no de darle abrazos y besos sino que traten de restaurar la fisiología de esa mamá traten de ver qué es lo que está pasando y cómo podemos o revertir o mitigar los efectos que está teniendo sobre la guagua para eso necesito olvidarme de la guagua en la madre que está enferma en la madre que yo entro y la embarazada que está conversando está angustiada pero está bien con signos vitales bien entonces la mamá deja de ser prioridad me enfoco en la guagua porque yo ya sé desde el punto de vista clínico que la mamá está tranquila que es muy poco probable que en los próximos minutos le vaya a pasar algo a esa mamá que vaya a afectar al feto por lo tanto tengo que centrar mi atención en el feto ¿y por qué? porque si la mamá está bien lo más probable es que la guagua también esté bien el punto es que gran parte de la angustia y gran parte muchas veces de los síntomas de esa mamá está en la incertidumbre de no saber cómo está la guagua yo hace poco nació Tomás y eso significa que hace poco tuvimos la experiencia de tener a mi señor embarazada y una de las cosas angustiantes cuando entró el trabajo de parto era no saber en qué estaba Tomás yo veía que la jime estaba bien que le dolía que estaba con sus contracciones pero no sabía cómo estaba Tomás y eso angustia cuando llegamos y le pusieron y escuché los latidos en la evaluación de la matrona me quedé tranquilo me quedé tranquilo porque están todos bien y probablemente con su paciente embarazada al momento de que sientan ese corazón al momento que ustedes le muestren con la eco que la guagua está bien todo el cuadro clínico se desinfla porque lograron solucionar uno de los problemas que tenía la mamá y ese problema es que no sabía cómo estaba su guagua por lo tanto hemos dicho dos cosas mamá inestable mamá muriéndose la prioridad es la mamá no tengo otra mamá muerta a la risa pero angustiada muerta a la risa desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico pero angustiada la mamá no me importa pasa a ser la prioridad de la guagua si yo veo y veo que la guagua está bien la mamá va a estar bien la única manera de llegar aquí adentro es a través de la madre a través del cordón que se ve ahí y la única manera real que tenemos nosotros de ayudar a este individuo a este ser vivo que está ahí esperando es tratando bien a la mamá por lo tanto olvídense de esta imagen cuando la paciente está enferma cuando la paciente está muriendo cuando la paciente está evidentemente choqueada olvídense de la guagua traten a la mamá y a través de eso van a lograr mejorar a la guagua ¿qué pasa cuando estiramos la cuerda y estiramos la cuerda y estiramos la cuerda? ¿a qué me refiero con estirar la cuerda? a que insistimos en que la taquicardia es fisiológica que la hipotensión es fisiológica o estamos cansados tenemos más turnos entonces vamos a tratar a todas pacientes de la misma manera no vamos a hacer ninguna diferencia en algún momento la cuerda se rompe y la embarazada que está tranquila y viva ya no está viva y ahora está en paro entonces ¿qué hacemos con la embarazada en paro? y eso es lo que vamos a ver en el segundo video de esta serie que es efectivamente cómo se reanima una embarazada que cae en un paro corto respiratorio es un tema bastante no controversial en realidad es bastante cargado desde el punto de vista de la emoción es emotivamente muy complejo de manejar pero que nos vamos a dar cuenta que hay guías claras y evidencia suficiente como para hacer lo que les vamos a proponer que hay que hacer y que es básicamente sacar a la guagua que tenga más de 24 semanas rápidamente de su madre hacer una cesárea perimortem rápidamente y en el próximo video vamos a justificar las razones de esto bueno amigos espero que les haya gustado este video nos vemos en la siguiente parte un abrazo chau